Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagolén, chicos, vamos a ver un episodio de Tom Clay, chicos. Tom Clay, un gran juego. Entonces, tengo un par de lugares aquí como que para sacar información rapidito si quisiera. O podría juntar entregas de vehículos o ese tipo de cosas allá o aquí, caja de armas. Pero la verdad que en este caso voy a irme directamente, yo creo que a... Tal vez voy a pasar por aquí. Los tipos se están insultando. Vos eres un boludo, huevo. Ya estoy, vamos. Vamos. ¡Aquí hay un helicóptero y eso no va a salir bastante bien! Es esa arma Realmente esta arma es genial, en serio, tiene una muy buena mira Un putero de soldados gringos acá Pero a ver, somos... somos tres O sea, eso es cuando exageran, realmente los que son muchos son ellos Y nosotros somos poquitos Pero ahí está la exageración Esto está lleno de lucecitas e interruptores Me voy a ir ¿Para qué? Ahora tengo las opciones... Tengo esas dos opciones Y yo la verdad que tampoco es que quiera dedicarme solamente a hacer misiones secundarias En serio, se los digo completamente Son muchísimas, fíjense Así que me voy a ir directamente acá Lo que pasa es que toman mucho tiempo Y la verdad... Oh, what the fuck Acabo de aprender que este helicóptero dispara Algo que no sabía Pero... O sea, en este mapa hice todas las misiones verdes, imagínense Y en este igual hay un montón O sea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y tal vez más Yo tampoco quiero hacerlas todas La verdad No me... No sé No quiero... Entrar acá ¿Qué tipo nos está encapando? ¿Por qué te escapas, hijo mío? No te conviene escapar Te la agarras Me parece Entonces ahora sí puedo entrar Voy a dejar ahí mi helicóptero, la verdad Voy a tirar el drone hacia arriba Voy a empezar a ver siempre que pillo Realmente esta arma es muy genial O sea, realmente tiene una mira exquisita O sea, puedo apuntar Y matar a quien yo quiera De larga Muy rica La mira que tiene realmente Es muy buena Entonces lo verde Lo verde más que todo es para... Es para... Sacar ayuda del pueblo Entonces igual en algún momento Voy a tener que hacerlo No digo que no Pues no tengo toda la ayuda Fíjense que hay cosas que me faltan todavía Pero ahora no Las coordenadas Parece la ubicación de un laboratorio de pasta de coca de Okoro ¿Quieres destruirlo? Por supuesto Cuanto más trastroquemos las operaciones del emisario Más lo presionaremos para que salga de su escondite Les quiero cubrirme porque no quiero morir Entonces se escondió Se escondió Y... 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 Parece que no hay nada ya Y... pero me va a llevar eso de todas maneras esta arma es muy buena en serio ya los encontramos aquí están estos güeyes por allá vamos nos han encontrado ahí tengo refuerzos entonces se remarca el laboratorio allá probablemente esto va a estar lleno de mierda así que vamos a intentar hacer un asalto aéreo yo creo listos disparad de acuerdo va por los objetivos eliminado yo la verdad no sé si se pueden romper si se pueden romper no saben que estamos aquí está claro que saben que estamos acá no sé si estos han quedado tan rojo o no van a ver si no no me han pedido Es que es el meje Es que no te encontró un 4 Adiós el helicóptero Y eso que era más grande Voy a bajar Voy a bajar Nos acercamos al objetivo Preparaos Tenemos que entrar y destruir los contenedores y los hornos Así el lugar quedará inutilizado durante meses Ojo, un helicóptero de la unidad Vienen directos hacia aquí Acabo de ver a uno con sus fusiles Aquí hay un quinto objetivo ¿Dónde el laboratorio? Cuidado Pon el culo cubierto Granada, cuidado Joder, la unidad, un helicóptero al suelo Un helicóptero abajo Pues yo diría que Entremos, la verdad Avisamos que los refuerzos ya vienen en camino Unan a ellas y destruyan al enemigo Les pido a los rebeldes que llamen su atención Recibidos, yankee Enviaré a alguien a esa posición Tenemos que reagrupar, ¿no? Y ser inteligentes Aquí creo que la mayor inteligencia es Por ahora no estar afuera Porque Son demasiados Son demasiados Tal vez acá adentro también hayan bastantes Pero tenemos el pecho que nos cubre Ahora, fíjense que Están afuera Aquí hay otro barril No debería hacerme nada Se nos acercan grupos de sicarios del cárcel Granada, toma ya Falta solamente uno Todo destruido Si el emisario no saca pronto la cabeza del culo No le quedará ninguna operación que dirigir Ese es el plan Nomad Aquí Pakatari El daño causado en Okoro puso muy nervioso al emisario Le aterra pensar en lo que hará el yayo Cuando descubra la enorme cantidad de producción Que se fue al carajo De momento suena bien Para arreglar las cosas El emisario les ordenó a sus hombres que tomen el hospital de Okoro Y lo conviertan en un laboratorio de cocaína Que hijo de puta Tenemos que impedir que el cártel ocupe el hospital Es esencial para las personas de Okoro y para mi gente Envía un pequeño equipo a defender el edificio Pero no es suficiente Sin ayuda no durarán demasiado Entendido Dile a tu gente que vamos para allá Nos están pidiendo ayuda El emisario está planeando atacar un hospital de la zona Y Pakatari no puede defenderlo solo Vosotros decidís Pero si ayudamos a Katari Nos brindará su ayuda más tarde Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es esta, güa? Necesitamos ayudarlo de todas maneras El emisario está planeando atacar un hospital de la zona Y Pakatari no puede defenderlo solo Vosotros decidís Pero si ayudamos a Katari Nos brindará su ayuda más tarde Este tiro ya existió Y vamos a movernos ya ¡Vamos a ver acá! ¡Gracias! 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 ¿Estáis bien? Me encanta este trabajo Vienen enemigos de la unidad Nos tenemos que ir Yo piloto Muy bien, preparado Me imagino ya Bueno, ahí se va a subir solo No hay nada que hacer Esto de acá es como una mansión Casa de Narfoy Hacienda del emisario Wow, aquí podríamos venir Tal vez sea igual Y ya atacarlo ahora Ahora está lleno de guardia Parece que están un poco irritados Mierda, al ataque Au ¿Por dónde? Hay algo acá que pueda ser importante La verdad Aparte de una casa Aparte de una mansión O sea, ¿qué podrían estar protegiendo? No veo nada En serio Nada muy importante, la verdad Enemigo abatido Cúbrete, cúbrete No lo sé, la verdad No veo nada No veo nada importante Por lo menos Y es la casa del emisario Aparte del helicóptero Creo que nada Está bien, sí, es increíble O sea, este helicóptero es increíble Realmente Un monstruo Realmente es un monstruo de helicóptero Deberíamos llegar más rápido Deberíamos llegar más rápido en esto que en el otro Aún así es lejos Realmente es un monstruo de helicóptero O sea, realmente este mapa es gigante Miren para allá Se ve todo un horizonte Ahora, este no dispara Ahora tiene dos metralletas En los contadores Y claro, probablemente eso reemplace Estoy recién entrando en esta área Primera vez que llego a entrar Ah, este helicóptero es el nabar Nos acercamos al hospital Parece que el emisario aún no ha actuado Busquemos al comandante rebelde Para decirle que estamos aquí Le seguimos, colega Ahora, no lo quiero destruir Así que... Y es que es el hospital Voy a necesitar un lugar Bastante amplio Para poder... Me gustaría irme en él también O sea, no romperlo Me quería ir en él Y lo rompí Qué mierda Un movimiento mal hecho Y ahí quedó el helicóptero A ver chicos Así que nada Esto va a ser por el día de hoy Ya saben Suscribanse Dejen like Comenten los videos Compartan el canal Y los veo pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!